¡Dicernantes de la noche mía! ¡Hola, Berni! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Tiempo que no te veo! ¡Tiempo que no te veo, ah! ¡Y Rachi sin menestra! ¡Hola! ¿Qué tal, Rachi? ¿Cómo te va? Aquí Carlitos, contenta y feliz de estar aquí con Berni, siempre te escucho. Una consulta, Carlitos. Sí, sí, Rachi, por favor, tú que eres jurado. Te comento, yo vivo aquí en Los Olivos y siempre que paso por el Plaza Norte... Sí. ...veo tremenda publicidad el día 17 de febrero en Plaza Norte. ¿A qué hora vas a hacer? Claro, Rachi, por favor. ¿A qué hora? A las 7 y media de la noche, la primera función, que ya está prácticamente llena, y abro otra segunda a las 9 y media, 9 de la noche. Te comento algo, Carlitos. Teatro Plaza Norte, Rachi, dime. Te doy la razón porque San Valentín, Carlitos, y fuera de broma, la música, por favor, fuera porque este es algo serio. Berni, el día de San Valentín es el día del amor, de la amistad. Claro. Ya. ¿Dónde te lleva tu enamorado? Está muy alto el monitor. Por favor, ese tema... ¿Cómo le pones eso, oye? Vamos, ¿qué tú, revive? ¿Qué fue? Por favor, más respeto, ese tema se lo pones a tu... Ya, listo. Bueno. Entonces, mira, Carlitos, te comento. El día del amor, el día de San Valentín, ¿qué quiere decir? De que las parejas tienen que salir a disfrutar, a caminar, a un parque, pero no al hotel. Mal, mal. Todos los hoteles llenos, te digo. Eso no parece el día del amor, sino el día del huevo. Entonces, no hay palabra mal. Tienes que ir a mi show, tienes que ir a mi show en el Mariangola, el día del amor. Bueno, esto tiene que ver con el... ¡A reír! Sí, claro. Oigan, al inicio del programa soltamos un video del hermano de Yajaira. Claro. Que no habría querido reconocer a su propio hijo en un primer momento. Luego, cuando ya eso procedió, no sé en qué lío aparece que no le da el dinero necesario a la madre. Está de moda ahora eso. ¡No! ¡Barda! ¿Estás pasando por lo mismo aguas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Está de moda, está de moda. Está de moda. ¿Por qué lo di que te estás empapelando a alguien? ¡Espero que no, espero que no! ¡Espero que no, espero! Quiero decir eso, de que es tu hijo. Invítame. Y por él, y por él. Un pavo antes, ¿ah? No, todo bien, pero nos comemos todos en modo pastel y normal, ¿ah? Vamos a ver la entonja. ¡Invita, invita! Olenca, ¿tú tienes un hijo con Jorge Plasencia? Sí. ¿Y es un buen padre el hermano de Yajaira? No. ¿Por qué es un mal padre? No le he dado, hasta el día de hoy, una pensión a mi hijo. Después del drama entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, han salido a la palestra más casos sobre padres irresponsables. Así como el del hermano de Yajaira Plasencia, quien es acusado por su expareja, Olenca Mejía, de no hacerse cargo de su pequeño bebé. Salí embarazada y mi hijo nació y él no quiso hacerse responsable de mi hijo. ¿Se hizo responsable de los pavos? No, ninguno. Cero, ¿qué te dijo? Que él no quería hacerse responsable porque él estaba preparado para ser papá. ¿No te dio ni un sol para la clínica, para el hospital, para nada? Ni un solo sol. ¿Nada? ¿Cero? Ni un solo sol, ni un solo sol medio. Nada, nada, nada. Hasta el día de hoy, nada. ¿Y el día que nace el bebé fue a verlo? Tampoco, no fue a verlo. No fue a verlo mi hijo, no estuvo tampoco ahí. Nada, hasta que todavía no quiso firmar a mi hijo. No lo quiso reconocer. No lo quiso reconocer. Olenca contó que Jorge Plasencia no quería reconocer a su hijo, exigiéndole una prueba de paternidad y que tampoco le ayudó ni económica ni moralmente durante su embarazo. Hubo una prueba de ADN. ¿Él dudaba de su paternidad? Sí. ¿Y hicieron una prueba de ADN? Sí, y que completamente salió positivo. ¿Qué? Salió positivo y él, muy aparte de que salió positivo, estuvimos, no lo quería firmar. La prueba salió totalmente positiva, pero aún así, Jorge no se veía muy interesado en firmar al bebé. Deja de molestar, mañana voy, mañana temprano te hablo. Cuídate, por si acaso, y que puedas estar tranquila, ya sabes que es mío. Ya sabía que algo tenía que pasar. ¿Es eso o no? ¿Quieres firmar a tu hijo? Yo ahorita ya iré con mi mamá a su chequeo. No es que no quiera firmar a mi hijo. Ahora que sí sé que es mío, con más ganas quiero hacerlo. Si desea, puede venir con Olenka ahora a hacerlo. No quiero gastar tanto pasaje hasta el sur. Si vienen a las 11 aquí a mi casa, conversamos y vamos a firmarlo. Según Olenka, ella lo único que recibió del hermano de Yajaira es violencia física y psicológica. La de una normal. Responde, pues. Porque tú eres mala y loca. ¿Mala? ¿Por qué? Denúnciame de maltrato psicológico. Hazlo. No daré un sol hasta que lo hagas. Usa esto de prueba. Cuídate. Hoy tampoco tenías que hacer nada. Sin embargo, no la pasas con tu hijo. Hija, yo trabajo. ¿Conoces la palabra trabajo para empezar? No. Entonces... No te ve. No debería opinar. Empecemos. Entre humillaciones, diciéndome inútil que soy una mala madre, que soy lo peor, que como yo no hubiera sido quien yo en el parto me hubiera muerto y mi hijo hubiera vivido. Sí, me deseo la muerte. Me deseo la muerte. Me deseo la muerte. Me dijo que muchas veces que yo me muera, que él no quería tener un hijo. Una agresión, una agresión física que hubo, que él me tiró una patada en la rodilla y que quedó un moretón. Ella estuvo presente en muchas, pero muchas faltas de respeto que él tuvo hacia mí. Me jaló el cabello adelante de su papá, hacia adelante de sus hermanos, una vez saliendo de un restaurante. Olenca le exige a Jorge Plasencia que se haga cargo de su hijo y que pague los tratamientos de este, porque su bebé tiene un mal en la piel y necesita tratamiento urgente. Este la calla diciendo que gana el sueldo mínimo, pero todos sabemos que es el manager de Yajaira. Un manager gana un gran porcentaje de las presentaciones. Qué raro. ¿Cuánto te deposita? 150 soles semanales. ¿Y te alcanza? No. ¿No te alcanza porque el bebé tiene una enfermedad? Mi hijo sufre de la piel. Mi hijo le salen heridas en la piel, granos en la piel. Tienes que cubrir el medicamento, me imagino, de los doctores. Mi hijo tiene que tener un tratamiento que hasta hoy en día lo hemos llevado al doctor con él y él no quiere asumir el tratamiento de mi hijo. ¿Y no paga un seguro para el bebé? No. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a darte más porque simplemente yo cobro un sueldo mínimo de 700, 800 soles. Yajaira habló sobre el problema en el que se ha metido su hermano y dio a entender que Olenka al estar con tres meses de gestación no sabía quién era el padre de su hijo. Es por eso que durante ese tiempo el que cubrió el embarazo fue la expareja de Olenka. A mí lo que me molesta y me da cómplica es que la señorita no hable con la verdad. No hable con la verdad de un inicio porque ella sabe perfectamente que si Jorge, si ella le avisó tres meses después que tenía un hijo con Jorge es porque no sabía que el bebé era de Jorge porque el parto lo pagó otro chico. Jorge pidió ADN porque una chica hizo una publicación, si quieres te paso la foto del WhatsApp, hizo una publicación donde le decían a Jorge que era un ridículo, que era un tonto porque Olenka había tenido otras cosas con otro chico y no sabía el hijo de quién era. A mí me encantaría que él se tome el tiempo de pasar tiempo con el bebé porque al final de todo es su padre y mi hijo merece pasar tiempo con su papá. ¿Sabe qué es su papá? ¿Cómo es la relación? Obvio que sí. Mi hijo, cuando lo ve a él, se le alocan los ojos. Mi hijo corre a sus brazos. ¿Se emociona cuando lo ve? Sonríe. Es un niño tan feliz cuando lo ve. Y acá no quiere decir que yo estoy haciendo un show. Yo lo único que quiero acá y porque he recurrido a estos, hasta este extremo de salir en televisión, ha sido solamente porque quiero que él cumpla con el bebé como corresponde. Basta de humillaciones hacia mí. A los tres meses y medio fue, que me contó que iba a ser papá, que era papá en realidad. Y nada, solo atiné a ver al bebé y hacerme la prueba como cualquier persona lo haría. Tenía mi derecho. Yo voy a sacar todas mis pruebas para demostrar lo contrario en realidad porque creo que ya se pasó ya. A mí me habían contado otras cosas, pero eso no es mi problema. Si el bebé salió positivo en la prueba, es mi hijo y punto. Finalmente, debido a lo que habló Yajaira vía telefónica y las constantes amenazas que según Olenca recibe de la mamá de Jorge, los demandará. Vamos a repetir las cartas notariales respectivas a efectos de que se rectifican dentro de las 24 horas y de no ser así iniciaremos la denuncia penal por el delito de difamación agravada. ¿Difamación por qué? Porque ya se están expresando de una manera con adjetivos calificativos respecto a ella, que no trabaja, que es nociosa y cosas de esa naturaleza que ya la estamos analizando en el estudio para efectos, como te digo, ya de denunciar penal. Estamos solicitando la cantidad de 3.000 soles para su menor. La amiguísima de Yajaira, Melisa Klug, opinó sobre los padres irresponsables y dijo que se hagan cargo. No puedes obligar a que vayan a ver, o que puedan querer a tu hijo, pero sí puedes obligarlo a que sean responsables, ¿no? Tiene que pedir su derecho sobre su hijo, tiene que hacerlo judicialmente, ¿no? Además son legales ya. Ay, la verdad, yo siento profundo desprecio por este tipo de seres humanos que son mezquinos con sus hijos. Porque no estás siendo mezquino con tu, no sé, con un amigo, con un primo. Son tus hijos, o sea, ¿no? Tu sangre. Tu sangre, no sé, me parece increíble. Esta chica, bueno, además ha aguantado bastante maltrato. Ya es bastante desagradable que el tipo le diga que se haga un examen de paternidad, ¿no? A ver, o sea, pone... Pero bueno, en fin, este... Despreciable. Ahora, cuenta la chica que ella ha ido a hablar con la mamá de Yajaira y con las hermanas y que están del lado de ella, al menos, ¿no? Pero eso no alcanza, en realidad, ¿no? Con el lado de... Claro, yo estoy de tu lado, pero eso no alcanza. Con eso no comen los chibolos. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Bernice, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo...? Es que es responsabilidad, o sea... Ya tienen un hijo, tienen que hacerse responsable y nosotros como mamás tenemos que... O sea, nuestros hijos son chiquitos y obviamente reclamo lo tenemos que hacer nosotros, o sea... ¿Tienen hijos así regados o tienen hijos por ahí y no se hacen responsables y nosotras tenemos que cargar con todos los gastos? ¿No me parece? No, así no funciona. Así no es, pues. Ya tienen que responder. Sí. Como te comento... Mira, Carlitos. Son para... Simplemente el hecho de que el niño nazca... Tú sabes que son millones y millones de espermatoes que están así a la carrera, listos para salir. Y solamente uno es el que nace, el privilegiado. Y que cuando nazca... Le quitan ese privilegio. Ahora, supongamos que si el señor Claqueta... Salgan todos los espermatoes, dicen... Un ratito que nos vamos al baño. Es Claqueta. Y me quedo. ¿Qué dicen los chimposos? Hola, ¿cómo están? Hoy día lunes arrancamos con todo, Balos. Bueno, por favor, de esto, cuéntenos. Bueno, en realidad estamos felices aquí, como todos los lunes. Oiga, pero la señorita, que salude primero, ¿no? Anet va a saludar más tardecito porque ha llegado de viaje. Ha llegado con su cabeza. ¿Qué tal necesitas? Claro, yo he llegado fresca. Es la hermana de Rachi. La hermana de Rachi. No. De Rachi Valle Menestra. Perdón, Mariana. ¿Cómo te van a decir la hermana de Rachi? No importa. Así es la envidia. Uno que se puede ir a tomar sol la semana. Pero Rachi es linda. ¿Quién te dice que no? Claro. Rachi, habla. Bueno, le quiero dar un beso a toda la gente que me ha escrito y me ha extrañado esta semana. Yo sé que ustedes también me han extrañado, aunque digan que no. ¿Ok? ¡Este chusca! La envidia, qué cochina la envidia. Galdós, tomándome un poquito aquí... Mi hermana me quiere decir algo, creo. Sí, Rachi. Sí, es que una consulta... Dime divina. Qué lindo tu peinada. Me encanta tu padeo. Me he venido en moto. Bueno. ¡Uy! Sí, me he venido. ¡Uy! Yo que estuve en lo bajo al DJ, Rachi, ¿ah? Rachi. Me voy a comentar una cosa. Rachi, ven. Está vivo el DJ hoy día. Bien, yo creo. Si te vas a poner música, tienes que saber el significado de la música. La música es un puñado de notas musicales que arrojadas al pentagrama... Uy, uy, uy. ...forman...